hola chicos bienvenidos a mi canal marco blanco oficial si es la primera vez que veis un en mis vídeos no os olvidéis de suscribiros desde la y activa la campanita en el vídeo de hoy vamos a hacer algo súper sorprendente porque marcos porque en el vídeo de hoy vamos a acampar vamos a acampar en el jardín por la noche o por el día por el día no pero eso no es sorprendente y ya está enfadada vamos a acampar en nuestro jardín por la noche pero vamos a dormir toda la noche allí no vale por la noche la madrugada y para tu cama para que el reto es que aguantemos toda la noche en el jardín para decir si toda la noche entera además tenemos que decir algo hay un valor añadido que es que está como está el día está lloviendo está nublado y está lloviendo y esta noche ha dado un montón de lluvia pero nuestra caseta es enorme y genial aunque si no nos va a llover seguro así que nada si queréis ver cómo acampamos y si pasa algo no quedaros conmigo dentro vídeo que necesitamos para acampar en el jardín lo más importante bueno si vamos a acampar por la noche a ver necesitamos la casa de campaña evidentemente que está en el garaje que ahora mismo vamos a bajar a por ella que más agua agua porque tenemos terminante 20 prohibido entrar dentro de nuestra casa vale una linterna porque no vamos a encender las luces para no molestar a los vecinos lotes en los cuartos comida comida yo quiero comida porque si yo me levanto por la madrugada con hambre y no puedo entrar en casa me pongo muy nerviosa y no a ver a ver si tú lo vas a decir en algo importante si está lloviendo y hace frío es invierno no para bueno porque estamos dentro de la casa a ver si hace frío yo me llevaría una buena manta que me tape un pijama calentito y una manta vale bueno pues vamos a ir al garaje a coger nuestro pedazo de caseta la vamos a montar ahí y vamos a acampar y toda la noche durante 24 horas y además sin luz sin luz solamente con una pequeña linterna está preparado pues vamos vamos al garaje a coger nuestra campana de campaña vamos yo te alumbro así con cuidadito no te caiga que te vas a marcar que está la puerta abierta que dice la puerta abierta yo no he bajado a la garaje yo no bajo no tenemos que bajar es que si nos bajamos por la caseta no podemos grabar el vídeo lo tenemos que hacer con una condición marco baja muy despacito vale despacito ¿eh? ¿eh? ¿te escuchas algo? despacito agárrate a la... a la garandilla no soy esta pero como sabe mira mira está ahí mirando vamos a ver qué pasa ahí Gida ¿qué ha pasado? está ahí mirando espérate despacito ¿vale? ¿te escuchas? no escucho nada Gida Gida ya está ahí con la bolsa ha sido Gida seguro ¿que se ve algo? ¿que se paró? no mira mira ¿eso qué es? se ve algo brillante no ya no está no está, no está ¿qué era? no que no está era como una boca ¿lo va a ser una boca larga? ¿me escucha? ¿me escucha? Vamos, vamos, yo tengo que ver que es Vamos a sufrir a la mano, ¿vale? Vale ¿Ves algo? No Despacito, despacito No lo he sido yo, he sido yo No Ahora lo he sido yo, ¿vale? A ver Hola Hola Ay, madre mía No, 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 ¿cómo no vamos a ir? Es que tenemos que coger la caseta Entonces no vamos a poder grabar el vídeo Mira, 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 mira No, 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 no Ay, que la Gida ha entrado adentro, Marco Ay, Marco, que recuerda que la luz del garaje no funciona Gida 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 Gida, ¿estás ahí? Ay, no, ay ¿Qué le ha pasado, Gida? Gida Gida, ¿qué te ha pasado? Ay, que se va a traer para adentro, Marco Ven, ven, agárchate, ven Siéntate ¿Qué le ha pasado, Gida? No Otra vez ¿Hola? Ay, madre mía ¡Dale, Marco, córrela! ¿Qué era eso? ¿Marco, qué era eso? No lo sé ¿Qué? Era una forma de... No lo sé, no lo sé No tengo palabras Yo tampoco Marco, ¿sabes qué? Un momento, un momento ¿A qué estoy pensando? Era marrón Y tenía cormillos ¿El hombre lobo? Marco, el hombre lobo ha vuelto Bueno, pero yo recuerdo que el hombre lobo a nosotros no nos hizo ningún daño Él es bueno Bueno, creo yo Hombre, bueno, bueno ¿Sabes qué? Es que todavía no es de noche del todo Entonces yo creo que no nos puede hacer daño Yo creo que si bajamos a por la caseta no nos va a hacer nada ¿Tú qué crees? ¿Lo intentamos? Vale Venga, con cuidado, ¿vale? Venga, con cuidado, ¿vale? ¿Qué? A coger a Chida Y la has tirado Para acá, para dentro ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ruido me ha dado, no Marco? ¿A tu nudo, no? ¿El hombre lobo? No me puedo creer que el hombre lobo le ha hecho nudo ¿Eso ha sido un estornudo? ¿Aco, tú crees que el hombre lobo está aquí conmigo porque está enfermo? A lo mejor necesita nuestra ayuda Mira, está aquí, Lida Lida, ¿cómo estás? Lida está asustadísima ¿Qué te ha pasado? Métela, métela para dentro de la casa Que está súper asustada la pobre Cógela, métela para dentro Marco, te espero, ven Aquí Bueno, escúchame La pregunta que te he hecho ¿Tú crees que el hombre lobo necesitará nuestra ayuda? Porque el hombre lobo vive en el bosque No vive en los garajes Tico, mira, mira, mira Yo también sin nadie Lida, tú quieta ahí, ¿vale? Que el hombre lobo come carne Y te va a comer a ti Yo no quiero que te comas Marco, os lo he dicho Que el hombre lobo vive en el bosque Si está aquí en el garaje Es porque se está escondiendo de algo Y acaba de estornudar Mira, Lida te está llamando Y lo primero que no hay aquí Lida, yo creo que te quiere decir algo Si te das así con la patita Yo creo que te quiere decir algo Ve, ve, ve Yo creo que te está diciendo que no va No, 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 no No, no, no Madre, no, no Ay, cerra, ¿qué? Cerra, ¿qué? Ya está, ya cerra, ¿qué? Escucha, escucha ¿Hola? Yo cerra, ¿eh? Yo cerra, ¿eh? Yo cerra, ¿eh? Marco, tengo el corazón a mí ahora mismo Qué susto Que no me lo esperaba Yo tampoco me lo esperaba Estaba muy bien súper tranquilo hablando No veo el subido Las escaleras de tres en tres No, no, no A lo mejor así le ha dicho Es que sabían lo que iba a hacer Mira, Lida, mira, Lida, mira Mira, está asustada Esa radio de pobreza La de ella está súper asustada No, 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 no El que dice tú que a lo mejor ha dicho Espérate, no abras, no abras ¿Qué, qué miedo? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué es lo que dices tú? A lo mejor Que es que a lo mejor Me ha dado así Porque a lo mejor El hombre lobo Ha, ha dado un golpe Porque sabía lo que iba a pasar Claro, Lida te estaba diciendo Que entraras para adentro Lida, a lo mejor Me estaba llamando Así Segura Con la pata Para que entrase Vamos a ver ¡Ah! La pistola Que te mueves Que la pistola agarra Que la pistola agarra Marco